Olmedo prende el ventilador, lo que se sabe de la corrupción en la UNGRD por la silla vacía. Maletas con efectivo, sobornos y gargantas profundas. El escándalo de corrupción de la unidad de gestión de riesgo UNGRD está salpicando al primer círculo del presidente. Gustavo Petro a sus aliados claves en el congreso, a los congresistas Iván Namek, Andrés Calle, Guadir Manzur y Julia Chaguin. El exdirector de la UNGRD, Hormeo López, prendió el ventilador y salió en medio. Blue, Semana y RCN de comunicación a hablar sobre el caso de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro. Su versión coincide con la del Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD y el primero en prender el ventilador del escándalo. Sobre pagos a congresistas a cambio de favores políticos. López se ha guardado varios detalles para negociar con la fiscalía beneficios jurídicos a cambio de delatar a cabezas más grandes. Pero, ya dijo que el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, fue uno de los altos mandos del gobierno, que le dio la orden de desviar recursos públicos para pagar favores políticos. El exdirector de la UNGRD también habló de que todas las órdenes partían de un grupo al que llamó conclave, y que estaría integrado por al menos cinco personas que son funcionarios, ministros y directores de departamento, e incluso aseguró que hay 380 mil millones de pesos en contratos comprometidos en prácticas corruptas. Esta cifra es 5 veces más alta que los 70 mil millones del caso Centros Poblados, que se volvió emblemático en el gobierno de Iván Duque. La trama tiene heridas las promesas de Petro y luchar contra la corrupción y de gobernar para las regiones más pobres. Olmeo López asegura que el presidente no sabía de las directrices para robar recursos públicos, y el presidente solo ha dicho que fue un error nombrar a López en la UNGRD. Todos los implicados del gobierno y el Congreso niegan su participación en el entramado o están guardando silencio. Estas son las preguntas claves del escándalo y todos los salpicados. ¿Qué se sabe de la corrupción en la UNGRD? Los sobrecostos de los carotanques. En febrero, la W Radio y El Tiempo empezaron a revelar sobrecostos por cerca de 20 mil millones de pesos en un contrato para la compra de 40 carotanques destinados para llevar agua a la guajira. Los medios mostraron que los carotanques, luego de meses de haber sido comprados, siguieron parqueados sin llevar agua a las zonas más pobres del departamento para lo que fueron comprados. Luego de las revelaciones, el secretario de Transparencia Andrés Hidalaga empezó a indagar la contratación de la unidad. El 29 de febrero, Hidalaga denunció penalmente al exdirector López por la compra irregular de los carotanques. Entre sus hallazgos estaba la participación de un grupo de empresas sin experiencia en transporte, vinculadas entre sí, que licitaron por el contrato y se coordinaron para subir artificialmente los precios de los carotanques. La Procuraduría y la Contraloría también abrieron procesos disciplinarios en contra del exdirector López, quien renunció el mismo 29 de febrero, luego de que Petro le ofreciera su cargo al exconsejal del Polo, Carlos Carrillo, actual director. Según le dijo Olmedo López a Blu, hay un eslabón perdido, y es que tiene que ver con el funcionario dentro de la ONGRE, que eligió a las empresas contratistas para la compra de los carotanques. Según reveló la W, en la materia de colaboraciones, Neide Pinilla menciona a Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien fue asesor de la dirección general de la ONGRE y fue asesor de la gobernación de Nariño en la era de Camilo Romero, hoy embajador en Argentina. Según ese medio, Rodríguez fue quien llevó a la ONGRE a Luis Eduardo López Rosero, el contratista detrás de las empresas de los carotanques. Romero negó haberlo recomendado. Los contratos de maquinaria amarilla. La gestión de Olmedo López también estuvo marcada por la contratación anómala de maquinaria amarilla para las regiones. Por ejemplo, gestión de riesgo destinó a cerca de 63 mil millones de pesos a Uribe en La Guajira. Putin político del senador conservador Carlos Trujillo. El dato lo encontraron los periodistas Melquisec Torres y Carolina Gómez. El monto supera en más de 60 mil millones lo que recibió por este concepto Río Hacha, la capital del departamento. Desde su llegada a la ONGRE, el nuevo director Carrillo ha señalado la influencia del senador Trujillo al interior de la entidad. Trujillo es uno de los aliados claves del gobierno Petro en el partido conservador. Los pagos de soborno. El caso se viene destapando por las declaraciones en medios de López y Pinilla, quienes luego de estar en el ojo público por los casos de corrupción han empezado a contar detalles autoincriminatorios. Según la versión de López y Pinilla, de los contratos de la ONGRE salió plata para comprar congresistas e impulsar las reformas del gobierno Petro. Los 12 funcionarios han declarado que entregaron 4 mil millones de pesos con destino a Nami, presidente del Congreso, y Calle, presidente de la Cámara. Pinilla dice que de manera personal le entregó a Calle una maleta con efectivo con mil millones. López además dijo que los pagos a congresistas también se daban con contratos en UNGRE. Dinero solamente dos congresistas, los dos que el país conoce, repiriéndose a Iván Name y Andrés Calle. Los otros beneficios tienen que ver fundamentalmente con contratación. Es la GIZ política 2.0, resumió el abogado del exdirector López José Luis Moreno, en referencia al escándalo de corrupción del gobierno de Álvaro Uribe, cuando altos funcionarios de su gobierno le ofrecieron cargos públicos a la entonces representante de la Cámara, GIZ Medina, para que votara a favor del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006. ¿Quiénes están señalados en los sobornos? Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para la región. López y Pinilla involucran a Ortiz en dos hechos. Según la versión de Pinilla, el 25 de septiembre de 2023, la ex consejera participó en un desayuno junto al ministro del interior, Velasco, y el exdirector López. De ese desayuno salió, de acuerdo a Pinilla, la orden de López de conseguir la plata para los sobornos al Congreso. López aseguró en semana que son reuniones muy cerradas y Schneider dice la verdad. Olveo López aseguró en las tres entrevistas que tanto Schneider, Pinilla, como Sandra Ortiz fueron mensajeros. El segundo hecho es que Ortiz fue, según López y Pinilla, el enlace para entregar 3 mil millones de pesos al senador Nami. Pinilla cuenta que le entregó la plata en maletas con efectivo. También dice que le acompañó hasta el ascensor del edificio donde el PIS iba a ser efectivo a la entrega. La consejera negó las acusaciones. Iván Nami, presidente del Congreso. Pinilla cuenta que, luego del famoso desayuno del 25 de septiembre, Olmeo López le anunció con claridad la orden a cumplir. Schneider necesitó 3 mil millones de pesos para entregarle al presidente del Senado, contó Pinilla en el reporte coronel. En la matriz de colaboración de la fiscalía entregada por su defensa aparece el nombre de Pinilla. Le aseguró que se reunió con Nami y con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, porque recibió la orden de atenderlos a los dos. En los detalles que entregó, también confirmó que fueron 3 mil millones para el Dr. Nami. El RCN precisó que los dineros se entregaron. Yo mismo hice parte de la primera entrega. Cuando llevé y presenté al funcionario de la UNGRED, que continuaría el proceso. También explicó que hizo parte de la reunión en donde se dio la entrega a Nami. Sobre el destino de esa plata, Olmeo López se le atribuyó a que era época de campaña, época preelectoral. Y ambos, Nami y Calle, tenían familia de candidatos en los territorios en Bogotá y Córdoba. Nami ha negado todas las acusaciones en su contra. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Pinilla cuenta que, en octubre del 2023, viajó hasta Montería a entregarle mil millones de pesos a Calle, edificio K-62, en Montería. Nunca se me va a olvidar. Dijo Pinilla. Calle también negó las acusaciones. López confirmó la versión de Pinilla sobre la entrega a La Plata. También le aseguró que se reunió con Calle porque recibió la orden de atenderlos a los dos, Nami y Calle. En los detalles que entregó en semana también confirmó que fueron mil millones de pesos para el presidente en la Cámara. En total, cuatro mil millones de pesos. Es una instrucción que yo le di a él, Sney de Pinilla, el 26 de septiembre de 2023. Baje una instrucción. Transmití una orden que recibí. Sobre el destino de esa plata en RCN, Olmeo López se le atribuyó a que era época de campaña, época preelectoral. Y ambos, Nami y Calle, tenían familia de candidatos en los territorios. En Bogotá y Córdoba. Calle ha negado todas las acusaciones en su contra. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Pinilla involucra a Velasco en el desayuno de 25 de septiembre del que Olmeo llegó con la orden de conseguir la plata para pagarlo su orden. Y Olmeo López dijo en Blu Radio que Velasco era uno de los que daba instrucciones sobre el manejo regular de la compra. En las entrevistas que ha dado López, insistió en que Velasco tiene mucho que contarle al país. Y en semana, López detalló que el Dr. Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Yo transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos. López, además, aseguró que sí tiene pruebas de que el ministro Velasco participó del entramado de corrupción. Son las cosas con las que cuento y debo entregarle a la Fiscalía General de la Nación para que el país conozca la verdad. Velasco también ha negado las acusaciones y retó a Pinilla y a López a presentar las pruebas. Carlos Ramón González, director de inteligencia. No ha sido mencionado directamente ni por Pinilla ni por López. Pero López no ha negado su participación, contrario a lo que ha hecho con otros ministros o funcionarios de alto perfil del gobierno, como Laura Sarabia o el ministro de Salud Guillermo Jaramillo. Cuando le preguntaron por González en el SN, López se reperió al cónclave que, según él, era el que daba órdenes para desviar plata de la ONGRE. Era un cónclave que no inició como cónclave. Fue una orden que se recibió y se transmitió. Pero en noviembre se convirtió en un cónclave de directivos. Algunos ministros muy importantes. Pueden ser cinco personas. Además, en semana dejó abierta la idea de que el nombre de González hace parte de la colaboración con la que quiere lograr beneficios. A la pregunta de si González estaba involucrado, respondió. Es de las cosas que esperamos entregarle a la Fiscalía y a la Corte. Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo mismo pasó en Blum. Ese y otros temas de nombres directivos ver apurado. Espero que hagan parte del principio de oportunidad, dijo. El periodista de Contra preguntó si no lo negaba y respondió. Es una pregunta que en este momento no le puedo responder. González ha guardado silencio desde que se prendieron los ventiladores en este escándalo. Guaid Mansur, representante en la Cámara y presidente de la Comisión de Acusaciones. López involucró a Mansur como delegado de congresistas para negociar los sobornos. En RCN, López aseguró que en una de las reuniones donde se dieron directrices le dijeron que él era el hombre con el que se tenía que conversar. Según detalló López, el modus operandi consistía en, usted normalmente conoce a un vocero y ya él se encarga. O se delega a un funcionario de la entidad para que se entienda con él. Ese vocero puede ser una mezcla e incluye a congresistas de oposición al gobierno. Sin embargo, según la versión de López, los supuestos pagos a Mansur no tenían que ver con los procesos contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones, sino con otro tipo de transacciones que se pagaron con contratos de los que dice tener pruebas. Es un tema de contratación. Fundamentalmente está documentado. Tengo las evidencias. Recibí también instrucciones, aseguró López en semana. Julio Chagui, senador del partido de la U. La semana pasada se conocieron Chagui, que mostraron que el congresista conversó con Schneider Pinilla sobre un proyecto para Sahagún en Córdoba. En las conversaciones, Chagui dice que se reunió con el ministro del Interior y que ya estaban haciendo trámites en el Ministerio de Hacienda. En entrevista con Semana López aseguró que el congresista tendrá que contarle la verdad al país y espero que coincida con mi verdad. Además, detalló que estuvimos en una agenda propia. También fue una orden recibida. Venía la orden y la orden se cumplía. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. No ha sido mencionado directamente ni por Pinilla ni por López. Pero López no ha negado su participación, contrario a lo que ha hecho con otros ministros o funcionarios de alto perfil del gobierno, como Laura Sarabia o el ministro de salud Guillermo Jarabí. Cuando le preguntaron a López por Bonilla en RCN, aseguró que los demás nombres también hacen parte de la matriz de colaboración. En Blu dijo exactamente lo mismo. Los demás nombres hacen parte de ese principio de oportunidad y de esos nombres que se pasarán en su momento a la Fiscalía, y repito, a la Honorable Corpo. En Semana, López dio más datos y dijo que, el rol del ministro de Hacienda en la UNGRE es que, mensualmente, el ministerio aprueba la asignación de gastos y presupuesto. Forma parte de uno de los jefes directos o indirectos que yo tenía en su momento. Cuando le preguntaron a López por Bonilla en RCN, aseguró, los demás nombres también hacen parte de la matriz de la colaboración. En Blu dijo exactamente lo mismo. Los demás nombres hacen parte de ese principio de oportunidad y de esos nombres que se pasarán en su momento a la Fiscalía, y repito, a la Honorable Corpo. En Semana, López dio más datos y dijo que, el rol del ministerio de Hacienda en la UNGRE es que, mensualmente, el ministerio aprueba la asignación de gastos y presupuesto. Forma parte de uno de los jefes directos o indirectos que yo tenía en su momento. Carlos Trujillo, senador. No ha sido mencionado directamente ni por Pinilla ni por López, quien ha hecho declaraciones en medio. Sin embargo, Trujillo es señalado por el actual director de la UNGRE de Carrillo de tener una gran influencia al interior de la entidad. Su nombre también ha sobrevolado por el escándalo por su vieja relación con el exdirector López, quien hizo parte de su gabinete municipal cuando fue alcalde Itagüí, Antioquia. 2012-2015 Julián Bedoya, ex senador y cacique liberal paisa, está relacionado con el escándalo de corrupción en la UNGRE por los giros multimillonarios express que el exdirector Schneider Pinilla firmó un día antes de salir de la entidad. Pinilla autorizó que le entregaran 140.000 millones a las corporaciones ambientales Col Purava y Col Antioquia, que son portines políticos del ex senador Bedoya y su aliado. El senador Carlos Trujillo también señalado en el escándalo. La silla reveló que José Fernando Tobón, el contratista de la UNGRE encargado de dar el visto bueno como asesor jurídico para los giros a la CAR, pertenece al equipo político de la representante liberal María Eugenia Lopera. Ella, a su vez, es del grupo de Julián Bedoya. Luis Carlos Barreto, subdirector de la UNGRE. Su nombre aparece en la matriz de colaboración de la fiscalía entregada por la defensa de Pinilla para conseguir un acuerdo. Pinilla no ha entregado detalles de su participación. La próxima semana Barreto deja su cargo. Víctor Andrés Mesa, ex subdirector de la UNGRE. Su nombre aparece en la matriz de colaboración de la fiscalía entregada por la defensa de Pinilla para conseguir un acuerdo. Estuvo involucrado en el contrato para comprar los 40 carotanques para la Guajira. ¿Qué preguntas hacen falta por responder? ¿Quién dio la orden? Pinilla y López han dejado claro que, a pesar de haber participado y ejecutado órdenes, no se consideran los principales responsables del entramado de corrupción. Según la versión de López, cumplió órdenes que fueron emitidas por un grupo de cinco altos funcionarios del gobierno, a los que se ha referido como el cónclave. Sin embargo, aún no ha entregado nombres públicamente. En todo caso, López ahijo en entrevistas que el ministro del Interior Velasco era uno de los que daba instrucciones. Eso coincide con las declaraciones de Pinilla sobre la participación de Velasco en el desayuno, donde se cuadra la supuesta coima de 4 mil millones de pesos para los congresistas NAME y Calle. Además, está sobre la mesa el nombre de Carlos Ramón González, director del DNI y exdirector del DAPRE, de quien López ha respondido con evasiva sobre su participación. Son los nombres que tengo que entregar en el principio de oportunidad de la Fiscalía, dijo en Semana López. ¿Cuánta plata hay comprometida? Según lo que ha declarado Olmedo López, el escándalo involucra varios contratos de la ONGRE. En RCN dijo que estamos hablando de 180 mil millones comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas en contrato, y otro tanto separado para la agenda del año. En total, la cifra ascendía a 380 mil millones. De ese total, López asegura que 200 mil millones tenían propietarios. Uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, y que el propósito era disponer de ello. ¿Cuáles son las pruebas? Por ahora, Pinilla y López han aceptado que estaban involucrados en la trama de corrupción de la que tuvieron conocimiento directo. En la matriz de colaboración con la Fiscalía deberán entregar pruebas para negociar algún beneficio. López, en todo caso, ya dijo que sí tenía pruebas de participación del ministro Velasco en el entramado, así como en los encuentros con los presidentes del Congreso, Iván Namek y Andrés Calli, y en la participación del representante Mansur. Hay unas comunicaciones directas, explícitas, hay unas instrucciones y una orden impartida que se cumplió, dijo López en entrevista con Semana. Sin embargo, el abogado de López, José Moreno, en entrevista con la W, dijo que no existen pruebas directas, pero sí indiciarias, como chats y registro de reuniones. Por su parte, Pinilla, cuyo abogado es el exfiscal condenado por corrupción, Luis Gustavo Moreno, también ha dicho que tiene pruebas de su participación y de las de congresistas y terceros, y que las entregará a la Fiscalía si le dan beneficios a cambio de declarado. Los abogados de López y Pinilla son hermanos. ¿Cómo se usó la plata en los sobornos? De corroborarse las versiones de López y de Pinilla, la plata de la UNGRE empezó a moverse en septiembre y octubre del año 2023, en plena campaña de las elecciones locales. Pero las prácticas corruptas se aceleraron entre noviembre y diciembre de ese año. Según las declaraciones que hasta ahora se conocen de López y Pinilla, una parte de la plata se fue en aceitar campañas locales, otra se fue para pagar por el apoyo a las reformas del gobierno y otra en pago de favores. Hay más que las reformas y ese es un tema fundamental. Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con aporados, congresistas, ministros y directores del departamento. ¿Y quién habla? ¿Quién estaba allí? A mí no me contaron. Yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa, dijo López en semana. El RCN agregó que, la agenda se concreta fundamentalmente en entregar contratos de obras de infraestructura en los territorios. Los detalles hacen parte del proceso de colaboración que, en su momento, el país conocerá. Todas esas declaraciones están por probarse. ¿Quiénes son los otros congresistas involucrados? Pinilla ha hablado de por lo menos 15 congresistas involucrados en el entramado de corrupción, mientras que López aseguró que en su matriz de colaboración hay directamente implicados. Más de cinco. Hasta ahora han salido nombrados Iván Name, Andrés Calle, Guaiz Mansur y Julio Changué. Los dos argumentan que van a entregar más información a la Fiscalía con el objetivo de buscar un acuerdo para el principio de oportunidad. ¿El escándalo está relacionado con el caso de Nicolás Petro? La sospecha la dejó sembrada la despareja del hijo del presidente, Day Vásquez, quien insinuó a principios de 2024 sobre irregularidades en la contratación de la UNGRE. Vásquez está junto a Petro, hijo imputada por lavado de activos en un caso relacionado con las presuntas irregularidades en la primera ascensión de la campaña presidencial de Petro. Pero López ha alegado que Nicolás Petro tuviera que ver en este escándalo.